buenos días amigos buenos días amigas soy sergio gómez y os doy la bienvenida un día más al canal de infocomputer la tienda número uno en españa de ordenadores recondicionados y pc gaming ojo no sólo vais a encontrar ordenadores componentes sino que cada día estamos ampliando más nuestro catálogo para que podáis encontrar todo lo que estáis buscando no perdáis el tiempo y echarlos un ojo por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer como están ustedes bien no bueno seguro que sí por hablar un poco de todo antes de empezar el de empezar con el vídeo quería preguntaros si estáis viendo alguna serie que mole de verdad yo acabo de terminar una que se llama exit noruega que está en filmín que me ha parecido espectacular así que os la recomiendo encarecidamente y si estáis viendo alguna serie interesante en cualquier plataforma porque la verdad que las tengo todas porque me encanta el cine recomendarme aquí en los comentarios alguna serie interesante pero ser un poco originales no me pasáis las mismas de siempre breaking bad house outlander o zar alguna que mole así extraña vale tomo nota pero bueno vamos ya con el tema de hoy que es una review en este caso vamos a hacer una review de un portátil que la verdad que hace tiempo que no hacía ninguna pero en este caso vamos a hacer una cosita un poco diferente vamos a hacer un unboxing de cómo llegaría a vosotros el producto a casa vamos a abrir la caja vamos a ver los cables que lleva adentro vamos a ver cómo viene presentado y luego ya después nos ponemos como siempre con todas las características del equipo los puertos las conexiones la pantalla y todas esas cosas así que no perdemos más tiempo y nos ponemos ya mismo bueno chicos pues aquí tenemos ya la caja así es realmente como mandamos nosotros nuestros productos sobre todo los portátiles los equipos de sobremesa llevan una caja lógicamente más grande esta me la he hecho en mirar a casa así que no tiene ni trampa ni cartón no ha abierto el equipo todavía así que vamos a abrir la caja a ver cómo es dentro vamos a ver y aquí vemos cómo está presentado el ordenador ahora que está bastante bonito puesto lleva un plástico dentro y ahora vamos a ir retirando cosas aquí en el lado pueden mostrar tanto el tanto el cargador hp original como el cable de la corriente que les voy a apartar voy a sacar esto de aquí un poco aparatoso y retiro la caja si puedo debajo de esto aquí un momento y ya veis que está bastante bien empaquetado en este caso tendríamos que estirar un poquito y sacaríamos el ordenador que a su vez lleva dentro otra bolsa cuántas cosas apartamos esto y ya sacaríamos el ordenador de la última bolsa todo esto lógicamente para que no se raye para que no tenga absolutamente ningún problema durante durante el transporte aquí vemos cómo tiene unas pegatinas en caso de que el ordenador tenga tecla internacional que éste lo lleva tenemos que poner por ejemplo la ñ al lado de la e alguna tecla es diferente pues también la podemos cambiar sin ningún tipo de problema ya está configurada en español así que simplemente sería pegar la pegatina justo donde donde toque como veis está absolutamente impoluto no tiene ninguna mancha no tiene ninguna raya no tiene ninguna nada por aquí lo podemos ver también por aquí detrás en la parte posterior también está impoluto y bueno realmente está en un estado perfecto básicamente así que vamos a pasar ahora a las características a cómo es el equipo las especificaciones y todas las cosas que hacemos siempre el portátil en cuestión que vamos a hacer la review hoy es un hp de la gama profesional y el modelo exactamente es un 640 g2 como siempre en infocomputer lo podemos encontrar con un montón de configuraciones podemos cambiar el disco lo podemos elegir con disco ssd hdd o incluso en el punto 2 y también podemos elegir diferentes cantidades de memoria ram todo lo más sencillo para que podáis encontrar el producto que más se adapte a vuestras necesidades y debajo como siempre os dejaré un enlace directo para que visitéis la página web este equipo se leo el mercado aproximadamente en el año 2016 pero no penséis que por tener cinco años está desactualizado porque no es cierto muchos de nosotros entre los cuales me incluyo en muchas ocasiones estamos buscando equipos con configuraciones muy superiores a lo que realmente necesitamos y con este equipo pasa exactamente eso si lo que utilizas el ordenador es para tema de correo tema de trabajar en casa tema de llevarte el ordenador de viaje de un sitio a otro y que te pueda responder ante los típicos programas que todos usamos ya sea word ya sea excel ya sea powerpoint ya sea documentos de texto cualquiera que sea con este ordenador va a salir muy muy de sobra y no va a tener problemas en si se es lento si no es lento si no tiene la resolución suficiente la pantalla porque realmente no puede valer para cualquier persona sin tener que irte a un ordenador mucho más por detente con el sobrecoste que conlleva bueno vamos a empezar con el tema dimensiones tiene 34 centímetros por así decir de ancho 23,7 de largo y no llega a 3 centímetros de grosor en cuanto al peso 1,9 kilos realmente igual no es el equipo más ligero que hemos traído aquí a esta sección del canal pero realmente no se nos da para nada pesado visualmente tenemos una carcasa sólida bastante resistente de color negro el tacto que tiene me resulta muy atractivo porque es muy similar así como las gomas del colegio estas que teníamos cuando éramos pequeños y luego ya en la parte de dentro tenemos la carcasa de color plateada bastante estilosa la verdad a mí me me gusta me gusta mucho y por aquí debajo tenemos la parte negra por así decir de plástico en cuanto al tema de los procesadores como siempre podemos encontrar tanto en i3 y 5 y en i7 en este caso son de sexta generación así que no vamos a tener ningún problema de rendimiento por otro lado comentaros que la tarjeta gráfica lógicamente es integrada es una intel hd 520 he visto alguna review de que la prueban con 10 15 20 juegos y lógicamente los resultados son bastante limitados aún jugando con las opciones abajo a top en 720 bueno se ve bastante pixelado pero bueno alguna partida eventualmente sí que nos podemos echar con juegos que no sean demasiado exigentes con la tarjeta gráfica teniendo en cuenta lógicamente que este tipo de ordenador no está ni de lejos diseñado para jugar y pasamos ahora chicos al tema del almacenamiento y la memoria vamos a ampliar hasta 16 gb con una frecuencia de 2133 tiene esos slots así que podemos poner 8 y 8 realmente no es demasiado pero bueno para lo que está diseñado este equipo nos va a dar más que suficiente en cuanto al almacenamiento a pesar de ser un equipo que igual ya lleva varios años en el mercado nos da la opción de poner un disco m2 lógicamente también nos da la opción de meter un ssd o un hd bueno chicos comentaros el tema de la pantalla sobre pantalla full hd de tipo led de 14 pulgadas con resolución de 1920 a 1080 y en otras configuraciones también puede ser de 1.366 x 768 este modelo en particular no es táctil pero algunos de esta generación ya pueden ser la pantalla táctil yo no lo veo demasiado útil pero bueno seguro que hay gente que lo puede aprovechar en cuanto a la webcam es una webcam hd de 720 como tiene una buena resolución la voy a poner aquí para que la veáis hola no se ve nada mal y bueno para hacer skype y videollamadas pues no está en absoluto nada mal y luego otra cosa que os quería enseñar es el tema del audio de los altavoces que lleva incorporados lleva dos altavoces aquí en la parte frontal que realmente se escuchan bastante bien voy a poner directamente nuestro ganar vamos a poner este último vídeo que hemos sacado ayer casualmente echarle un ojo y vemos realmente cómo se escucha y cómo se escucha bastante bastante vamos voy a poner algo de música espero que youtube no me la no me lo tire para atrás bueno chicos voy a quitar la música y vamos a pasar ahora a las conexiones que tiene el ordenador tanto la parte derecha como la parte izquierda bueno chicos empezamos con los puertos que tiene en la parte izquierda aquí vemos cómo esta zona de la izquierda sobre todo la domina el lector de cd y de dvd aquí arriba tenemos el lector de tarjetas sc tenemos la rejilla para disipar el calor y tenemos un puerto Kensington que como ya hemos dicho en muchas ocasiones es el que utiliza las tiendas sobre todo para que no se lleven los ordenadores y vamos con los puertos que tiene en la parte derecha empezamos por aquí por la zona de la derecha donde tiene el colector de la de la corriente aquí vemos una ranura para meter una tarjeta sin cola de los teléfonos esto es para poner un dock típico docking que podemos poner en muchos portátiles la entrada de rj 45 para el cable ethernet aquí tenemos dos puertos usb 3.0 en este caso aquí podríamos poner una pantalla que es una salida display board para poder sacarla en formato digital y aquí encontramos también un puerto usb tipo c y por último encontramos el mini jack para conectar los auriculares no tiene demasiados puertos la verdad pero bueno en realidad no creo que le falte ninguno como mucho podría echar de menos un puerto hdmi y algún otro puerto usb igual en otro lado sacrificando el lector de dvd vale voy a pasar ahora de nuevo a un plano un poquito más corto porque quiero abrir el portátil para que veáis todos los componentes que lleva dentro por si queremos ampliar la ram en algún momento o queremos cambiar los discos duros vale venga vamos allá bueno pues aquí estamos con el ordenador vamos a darle la vuelta para acceder a los tornillos ojo si lo habéis comprado infocomputer tenéis que pedir permiso si queréis abrirlo de momento que retiréis esta pegatina se os va la garantía así que si queréis hacer algún tipo de cambio o algo así pedir permiso porque si no se anula la garantía vamos a empezar quitando estos tornillos lo único que voy a necesitar es un destornillador de estrella un poco el tedio de quitar todos los tornillos retiramos la tapa y aquí ya accedemos a todos los componentes aquí podemos ver dónde van la memoria ram la verdad que es realmente sencillo si lo queremos cambiar así que vamos a ampliarla aquí vemos la batería la unidad del cd aquí está el ventilador del procesador esto pequeñito es el wifi interno que lleva el equipo y aquí es donde iría el puerto m.2 o no donde va el disco m.2 y aquí es donde conectaríamos el disco ya sea el hd o el ssd yo pensaba que podíamos conectar dos discos pero no nos da la opción más que nada porque no hay huecos si ponemos aquí el soporte para el disco ssd o para el hdd nos quedamos sin hueco para para meter el segundo disco es un ordenador que realmente puede ir de lujo sobre todo al tema de estudiantes porque pesa muy poco te lo puedes llevar a cualquier sitio ya hemos dicho que pesa aproximadamente no llega a dos kilos es lo suficientemente rápido como para poder hacer cualquier tipo de de tarea y sobre todo eso gente que tenga mucha movilidad y que requiera cierta pues nada más queridos amigos de infocomputer hasta aquí la review de este hp 640 g2 aquí debajo como he comentado antes os dejaré un enlace directo para que veáis todas las configuraciones que tenemos en nuestra página web pero realmente que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejar un like y suscribiros al canal para estar atentos a todos los vídeos que subimos semanalmente nos vemos muy pronto hasta luego tuvimos que ver el vídeo y y y